El periodista Cecilio Baltasar Miranda, con un profundo dolor, exigió justicia por el asesinato de Eduardo Baltasar Ruiz a manos de elementos de la policía en Veracruz. El diario de Jalapa difundió un video que dura 6 minutos con 27 segundos, donde se muestra parado junto al cadáver de su hijo, y rechazó que haya sido un delincuente por lo que pidió que se investiguen los hechos, porque a su parecer, se trata de un caso similar al de Orizaba donde elementos de la policía acabaron con la vida de un inocente. En ese sentido, dijo que quiere justicia, mas no venganza y pidió al presidente Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador que investigue en este caso, donde pudo haber manipulación de la escena. Justicia detienen a El 300 señalado como líder criminal en Chihuahua exijo al presidente Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador que estas investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, porque no mataron un perro, mataron a un ser humano. Ya en Veracruz parece que es el pan de cada día, que policías maten a gente inocente. Si piensan que son delincuentes que lo comprueben, demandó.Pidió respeto para su hijo a quien señalan como un delincuente, y mencionó que debe haber videos de cámaras de seguridad de la zona que deben ser mostrados para que, se sepa lo que en verdad pasó en la tarde noche de este miércoles 7 de noviembre en las calles de Rosario Andrade, casi esquina Rafael Cuervo del fraccionamiento Villa Rica al norte de la ciudad de Veracruz. Hizo referencia al actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Livares, que no ha sido capaz de acabar con la ola de violencia. Tú Yunes Linares dijiste que ibas a acabar con toda la inseguridad y no has hecho nada, yo voté por ti, me equivoqué, y mira donde llegamos, espero que tú nunca sufras ese dolor que estoy sufriendo declaran seis policías tras asesinato. Esta mañana trascendió la supuesta detención de al menos seis elementos policíacos que estuvieron presentes, y que habrían participado en el evento registrado ayer en la avenida Rafael Cuervo, donde falleció el hijo de Cecilio Baltazar como parte de las investigaciones de rigor. Este jueves se dio a conocer la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de los elementos policíacos que estuvieron presentes ayer en la avenida donde murió Eduardo B. R., el padre de este pide a las autoridades que se investigue y castigue a los involucrados, ya que en repetidas veces ha dicho que su hijo no era un delincuente. Sobre la supuesta detención de los uniformados, la Fiscalía General no ha confirmado, y se espera que en las siguientes horas de pormenores de la situación jurídica de los elementos. República Nea pide juicio político contra Jorge Winkler. República Nea pide juicio contra Jorge Winkler.